Esta historia, comenzó hace 400 años después del torneo del poder, donde Goku y sus amigos habían fallecido hace muchos años, pero el azabache al hacer amigo de Zenosama, este decidió convertirlo en una leyenda, que nacía cada 5000 años en algún lugar del multiverso. Luego nos ubicamos en el multiverso 50, en una tierra habitada por humanos con superpoderes, que lo llamaban Kuiruk. En esta tierra del universo 3, había una leyenda que decía que cada 5000 años nacía un niño prodigio, un niño a la cual podía ser una amenaza o una bendición. La leyenda dice que si ese niño nacía, la única manera de saberlo es que se transformara en Super Saiyajin, a la cual ninguno hasta ahora ha logrado hacer eso, por lo cual, muchos creen que esa leyenda es una mentira, que no existe tal cosa, aun que habían muchos que si creían en eso, y por lo cual mucha gente tendría muchos hijos para ver si les tocaba la lotería, pero ninguno tuvo suerte. Pero un día, esa leyenda estaba a punto de suceder. En un hospital. Aquí podemos ver a una heroína pelinegra dando luz a su hijo, luego de unos minutos el bebé salió y en ese momento el lugar tembló un poco, mientras un doctor se preguntaba de aquel suceso inesperado. Después el lugar dejó de temblar, y así todos se calmarían. Luego de unos minutos, la heroína estaba acostada en la camilla y pensando, mientras esta tendría una sonrisa. Señorita Nana, hemos encontrado una anomalía. Habló un doctor que habría ingresado. ¿Qué? ¿A qué te refieres con eso? Preguntó la pelinegra. Su hijo, no parece ser un humano, su ADN, es muy diferente, además, él tiene una cola de mono. Contestó el doctor. ¿Qué, en serio? Preguntó la heroína muy sorprendida por aquella revelación. Si señorita, puedes recogerlo en tres días, mientras nosotros investigamos más a fondo. Solo diría el doctor. Tres días después. Los tres días pasaron y la heroína llamada Nana iría al hospital a recoger a su niño. Y ya adentro la pelinegra podría ver a su hijo en una incubadora. ¿Viene a recoger a su hijo? Preguntaría un doctor. Sí, así es, ¿puedo llevármelo, verdad? Respondió la heroína. Sí señorita, pero antes déjame decirte que tienes un hijo muy peculiar, pero a la vez muy poderoso, espero que algún día sea un gran héroe como usted. Solo dijo el doctor mientras la heroína pondría una sonrisa y asintía con la cabeza. Luego de unas horas, Nana llevaría a su niño a su hogar, pero antes de eso, ésta llevaría a su hijo a conocer al gran Torino. Cabe decir que ella tiene una gran casa, vivía sola, ya que su esposo había muerto, pero tendría a una sirvienta. Hola Aiko, ¿ya preparaste la comida? Preguntó la heroína. Hola señorita Nana, sí, ya preparé la cena. ¿Ese es tu hijo? Contestó la sirvienta. Sí, así es Aiko. Dijo la pelinegra. ¿Cómo se llama tu hijo? Preguntó curiosa la sirvienta. En eso Nana con una sonrisa le responde. ¿Cómo nació un 9 de mayo? Si lees las dos fechas sale un nombre de cuatro letras, y entonces yo decidí llamarlo, Goku. Nueve años después. En este plazo de tiempo, nuestro Saiyajin había desarrollado un apetito voraz, comía casi cualquier comida. Después de cuatro años, su madre notó, que le gustaba mucho ver series y películas de artes marciales, así que esta pensó y decidió enviarlo a una escuela de artes marciales. Así pasó tres años entrenando muchos tipos de arte marcial, como karate, kung fu y otros más, así el Saiyajin superaría a todos sus compañeros, e incluso a otros un poco mayores que él, pero su madre no solamente lo mandó a que entrenara las artes marciales, sino también para poder despertar su quirk, pero no había ningún resultado aún. La heroína Nana pensaba que el quirk de su hijo era convertirse en mono, pero solo se transformaba por cada luna llena, pero eso era un peligro porque no sabía controlar su transformación, además, que iba a atraer problemas en el futuro, así que su madre decidió cortarle la cola cada vez que le crecía, así hasta que dejó de crecer. Pasó dos años más donde su madre esta vez lo entrenaba, para poder despertar su quirk, pero no obtuvo resultados, así que sin más, Nana decidió dejarlo de entrenar para que se concentrara más en sus estudios. Cabe recalcar que el Saiyajin iba a la escuela a los seis años de edad. En una escuela. Aquí podemos ver al Saiyajin hablando con una pequeña rubia. Oye Imiko, ¿qué te parece mi dibujo sobre ti? Preguntaría el pequeño azabache. Oh Goku, me dibujaste muy bien, jeje, ¿quieres ser pintor o algo así? Contestó la rubia. Gracias, pero no, no quiero ser pintor, solo quise dibujarte porque eres una linda amiga. Diría el pequeño Saiyajin con una sonrisa. Ay Goku, eres muy lindo conmigo, quisiera comerte, jeje. Dijo la pequeña Imiko con un rubor en sus mejillas. Espera, ¿qué dijiste? Decía el azabache confundido. Pero mientras estos hablaban, una pequeña pelinegra miraba la escena algo celosa, ya que a ella le gusta al pequeño Goku. Oigan ustedes dos. Dejen de hablar y presten atención. Habló un profesor algo molesto. Jeje, disculpe profesor, ya dejaremos de hablar. Diría el azabache con una gota de sudor. A lo que el profesor dice. Bien, gracias pequeño, ahora presten atención. Unas pocas horas después. Podemos ver al azabache comiendo muy rápidamente, mientras unos niños lo miraban. En eso una pequeña rubia se acerca. Oye Goku, ¿puedo comer contigo como todos los días? Habló la pequeña Toga. Sí, claro que sí amiga. Dijo el pequeño Saiyajin con una sonrisa. Oh. Oye yo también puedo comer contigo Goku. Preguntaría una pequeña pelinegra. Oh, claro que sí, te llamas meme ¿verdad? Diría el azabache algo sorprendido, ya que ella casi nunca se acercaba a él, mientras que Toga sí. Mi, mi nombre es Momo, no meme. Corrigió la pelinegra con gota de sudor. Oh ya veo jeje. Diría el pelos parados con una sonrisa. Así luego los tres comieron tranquilos, mientras Momo estaba un poquito nerviosa por estar al lado del azabache, pero también unos chicos miraban a Goku un poco celosos, ya que ellas son las chicas más lindas del salón. Um, que bien comí, ¿y ustedes chicas? Preguntó el pequeño azabache. Yo yo comí bien, estaba muy rico. Contestó Momo un poco tímida. Estuvo muy delicioso y todo, pero yo quisiera comerte a ti, jeje, seguro sabrás muy delicioso jeje. Decía Toga con un rubor en sus mejillas y una sonrisa algo aterradora. Imiko, dices cosas raras y me asustas un poco. Dijo el pequeño Goku con una gota de sudor. Jeje disculpa Goku, pero en serio te ves delicioso, como un osito de goma. Diría la rubia con una gran sonrisa. Mientras Momo miraba algo asustada. Bu bueno, será mejor que vayamos al salón ya va a tocar la campana. Decía el Saiyajin con gotas de sudor. Unas horas después. Después de unas cuantas horas, el Saiyajin estaba sentado esperando a que viniera a recogerlo su madre, en eso este ve como Toga estaba siendo regañada por sus padres, luego Goku escucharía estas palabras. Eres un monstruo, ¿cómo pudiste hacer eso? Niña maleducada. ¿Qué habrá hecho Imiko? Pensaba Goku preocupado por su amiga, en ese momento una bocina sonaría, así el Saiyajin se percata y ve que es su madre. Mamá que bueno que viniste, me estaba aburriendo. Dijo el azabache con una sonrisa. Disculpa pequeño, ahora ven aquí. Decía Nana, pero antes de que su hijo caminara, alguien diría. Oye, oye Goku. Habló una pequeña peli negra. ¿Qué pasa meme? Interrogó el azabache volteando a verla. Mi nombre es Momo, te quería decir que gracias por dejarme comer contigo. Diría la peli negra con una sonrisa nerviosa, mientras Nana miraba con una sonrisa. Jeje, no es por nada amiga, bueno nos vemos. Diría el azabache para entonces voltearse y caminar. Está bien, adiós. Solo diría Momo. Oye Goku, ¿quién es esa niña? Preguntó la heroína. Es solo una amiga mamá, pero ya vámonos que tengo mucha hambre. Diría el Saiyajin tocando su estómago. Un, parece que atrás a las niñas, primero fue esa niña loquita llamada Imiko, y ahora esa niña tímida. Eres todo un niño galán mi pequeño Goku, ya me imagino cuando seas grande, jeje, tendrás muchos hijos, jajaja. Diría Nana algo burlona. Mamá deja de decir cosas raras, me avergüenzas, ya vámonos. Diría Goku muy sonrojado. Bueno está bien niño pícaro. Solo diría la heroína para entonces encender su coche e irse del lugar. Antes de seguir con el capítulo. Deja tu hermoso like. Comparte este vídeo para llegar a más gente, para así seguir subiendo más capítulos. Y también suscríbete y activa la campanita para que Youtube te avise cuando suba nuevo capítulo. Sin más letras, sigamos con el capítulo. Un día después. Luego de un día, nuestro Saiyajin iría tranquilo a la escuela. Mientras Goku estaba caminando por el pasillo, este se encontraría con su amiga Toga. Oh, hola Imiko, diría el azabache, pero luego este se percata de algo y le pregunta. Imiko estás bien? Si Goku, estoy bien. Contestó la rubia con sonrisa fingida. ¿Estás segura? Te veo algo triste, es por lo de ayer. Preguntaría el pequeño Saiyajin. No es nada, solo quiero estar sola. Solo dijo Toga, para luego irse. ¿Qué habrá pasado con mi amiga? Se preguntaba el Saiyajin preocupado por ella. Después de unos minutos, el azabache entraría a su salón, para entonces sentarse y tomar atención a la clase. Unas horas después. Luego de horas, el Saiyajin estaría comiendo como casi siempre lo hace, ya es normal ver al azabache comer grandes cantidades de comida. En eso Momo se acercaría al pelos parados. Pu, ¿puedo sentarme contigo otra vez Goku? Preguntó la peli negra con pequeño sonrojo. Claro que sí, no hay problema meme. Diría el pequeño Goku con una sonrisa. Oye mi nombre es Momo, dijo la peli negra algo molesta. Bueno disculpa, jeje. Decía el pequeño pelos de palmera. Bueno no importa, pero quisiera preguntarte, ¿por qué no está contigo, tu amiga Lemiko? Preguntó algo curiosa la peli negra. Bueno, no lo sé, no sé qué pasó con ella, pero no la veo por aquí, debe estar en el salón, hablaré con ella más tarde. Respondió el Saiyajin. Ya veo, bueno comamos Goku. Solo diría Momo sentándose muy cerca al que mencionó. Luego esta con un sonrojo preguntaría. Oye, oye Goku, ¿te parezco linda? Pues, si me pareces linda, jeje. Respondió el pequeño azabache con una sonrisa, mientras la peli negra se sonrojaba un poco. Este, Goku, hagamos una promesa. Decía Momo nerviosa. ¿Qué promesa? Interrogó el pequeño Saiyajin confundido. Uh bueno, quisiera que hagamos una promesa, de que si seguimos siendo compañeros hasta hacernos grandes, que quisiera casarme con contigo. Esto diría la pequeña Momo muy sonrojada, mientras el Saiyajin estaba muy confundido por aquellas palabras. Pero en ese instante, sonaría una alarma. ¿Qué, qué sucede? ¿Es la alarma de emergencia? Preguntaría el azabache muy confundido. Niños ha surgido una emergencia, vayan a sus salones. Gritaría una profesora. Así todos los niños correrían a sus salones, luego de pocos minutos todos estarían en su respectivo salón, en eso nuestro pequeño Saiyajin ve, que no estaba toga en su asiento. ¿Qué has hecho, Imiko? Se preguntaría Goku en su mente. A cabo de unos largos minutos, sonarían unos sonidos de ambulancia, en eso alguien entraría algo apresurado. Niños, las clases de hoy se cancelan, ya he llamado a sus padres y vendrán a recogerlos. Informó una maestra, mientras casi todos los niños saltaban de alegría y unos cuantos estaban confundidos. No entiendo, ¿por qué hacen eso? ¿Qué hizo Imiko? Pensaba el Saiyajin preocupado y confundido. Así todos los niños recogerían sus mochilas y saldrían del salón. Después podemos ver al pequeño Saiyajin caminando por el pasillo, para en ese momento toparse con toga. Oye Imiko, ¿a dónde vas? Diría el azabache preocupado. No te preocupes por mí, adiós osito Goku, jeje. Espero verte algún día otra vez. Solo diría la pequeña rubia, para en ese momento darle un beso en la mejilla e irse del lugar. Mientras el Saiyajin miraba muy confundido como se iba su mejor amiga, aquella que era muy rara, pero muy alegre. Luego de unos minutos, el azabache entraría al corche de su madre. ¿Qué pasa hijo? Te veo algo triste. Preguntó la heroína. No es nada mamá, es solo que, creo que ya no volveré a ver a una gran amiga. Contestó el pequeño Saiyajin. Un, de seguro es porque la escuela va a hacer clausurada. Dijo Nana, mientras su hijo lo miró sorprendido. ¿Cómo sabes eso? ¿Y por qué? Preguntó el Saiyajin muy sorprendido. Me lo contó un profesor mientras venía, además, ¿sabías que, tu amiga llamada Emiko, mató a un compañero? Decía la peli negra dejando muy preocupado al pequeño Goku. ¿Qué? ¿En serio? Preguntó el azabache muy preocupado. Sí, así es, es por eso que ya no volverás a esta escuela, lo siento hijo. Solo diría Nana, para entonces encender su auto e irse del lugar. Mientras el pequeño Goku miraba por la parte de atrás, como llegaban policías a la escuela. Dos años después. En este plazo de tiempo, la heroína Nana cambió de colegio a su hijo. Mientras tanto el Saiyajin conoció en persona al discípulo de su madre, llamado Toshinori, más conocido como All Might. Luego Nana habló en privado con su discípulo, diciéndole que si ella no estaba con él en los próximos años, tú debes ser el que lo vigile, y lo meta a la academia Yue, así su discípulo solo asintiría con la cabeza. Mientras tanto el Saiyajin a los 10 años, tendría visiones, visiones de su pasado que él no entendía nada, pero un día mientras dormía, este tendría una visión de cómo usar el Kaioken. Así que al día siguiente lo practicó y obtuvo resultados, elevó más su poder, su velocidad y agilidad aumentaron, entonces el pequeño decidió contarle a su madre, así esta pensó que ese era su quirk, y se alegró mucho. Luego pasaron unos días donde Goku tuvo otra visión, esta vez la visión era de que él tiraba esferas de energía, así que el pequeño decidió también practicarlo y logró hacerlo, pero eran pequeñas esferas de energía, luego el azabache también le contó a su madre y esta pensó que tendría dos quirk, así su mamá se alegró mucho y se sentía orgullosa. En ese mismo momento, el pequeño Goku decidió entrenar un año los dos quirk, con su madre y como por el solo, así consiguiendo grandes resultados, este podría llegar hasta el Kaioken por 3, podía crear grandes esferas de energía y también había aprendido unas habilidades nuevas, que en algún momento utilizará. Ya ha pasado un año de entrenamiento, el pequeño ya tendría 11 años de edad, pero no volvió a ver a sus amigas, ni a Imiko ni a Momo, este se preguntaba si ellas estaban bien y solo les desearía suerte, en donde sea que estén. El pequeño Goku las veía como sus únicas amigas de esa escuela. Pero no todo es felicidad en la vida de Goku, luego de 3 meses después de cumplir 11 años. Un día estaba por suceder algo que al pequeño Saiyajin, lo dejaría marcado. En un patio de día lluvioso. Aquí podemos ver al pelos parados entrenando por sí solo, lanzando golpes como patadas al aire repetidas veces. Después el Saiyajin lanzaría muchas esferas de energía que iban hacia unos muñecos que habían en el lugar. Bien, di en el blanco, cada día más mejoro mi puntería. Decía el pequeño Saiyajin con una sonrisa. En otra ubicación. Aquí podemos observar a All Might mandado a flotar por su maestra. Maestra Agara. Gritaría el joven All Might, para en eso el gran Torino sostenerlo. Te dejo el resto en tus manos. Soraiko, asegúrate de que su sueño se haga realidad. Diría la peli negra. Maestra Agara. Maestra Agara. Gritó Toshinori botando unas lágrimas. All Might. Cuento contigo. Mi pequeño Goku, conviértete en el héroe más fuerte de todos, sé que lo serás. Diría Nana con un puño alzado. Maestra Agara. Gritó muy fuerte el símbolo de la paz, mientras que Torino botaba unas lágrimas. Gracias por tan increíble comedia. Ja ja ja. Habló el sujeto del All for One. Mi pequeño Goku, quisiera despedirme de ti por última vez. Diría la heroína con una sonrisa. Muere. Ja ja ja. Decía el sujeto mientras cargaba una energía oscura. Para entonces escucharse una enorme explosión. ¿Qué, qué fue esa explosión? Tengo un mal presentimiento. Solo diría el azabache muy intrigado. Luego de 40 minutos, el Saiyajin entraría a su casa, en ese momento, alguien tocaría la puerta, para entonces abrir la sirvienta y esta ve que eran policías. Hola buenas, buscamos a Goku Shimura, está aquí. Interrogó un policía. Sí, así es oficial, ¿por qué lo buscan? Contestó la sirvienta. Tenemos que llevarlo, es de suma urgencia, su mamá quiere hablar con él en el hospital. Informó el policía. ¿Qué, qué ha pasado? Preguntó la sirvienta muy preocupada. Por favor señorita, se nos hace tarde, es de suma urgencia. Diría un policía. Sí, disculpe oficial. Dijo a Ico, para luego gritar. Goku ven aquí ahora. ¿Sí qué pasa? Habló el Saiyajin confundido. Niño, ven síguenos, es de suma urgencia no preguntes por qué, no tenemos tiempo. Diría el oficial algo impaciente. Así entonces Goku miró confundido, pero haría caso y se iría con los dos policías en su auto. Mientras tanto en el coche, los dos policías se miraban algo nerviosos, porque no sabían si decirle al niño sobre su madre o no. ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? Interrogó el pequeño a Zabache. Iremos al hospital. Respondió un oficial. ¿Qué, para qué? Preguntó el Saiyajin confundido. Ya verás por qué, ya estamos llegando. Solo se limitaría a contestar un policía. A cabo de unos minutos, los tres llegarían al hospital. En eso un oficial le diría a Goku. Oye niño, tu mamá está en ese hospital, anda y despídete de ella, ella nos dijo que quiere decirte algo antes de fallecer. ¿Qué? Decía el Saiyajin impactado, para entonces salir rápido del auto y correr hacia una enfermera. Señorita ¿dónde está mi mamá? Preguntó el pequeño Goku muy preocupado. Disculpe niño, ¿cómo se llama tu mamá? Preguntó la enfermera, pero el pequeño no contestaría y se iría a buscarla. ¿Mamá dónde estás? Se preguntaba a Goku entrando puerta por puerta, para a cabo de unos segundos encontrarla. ¿Qué hace un niño aquí? Preguntaría un doctor. Mamá, mamá. Diría el Azabache corriendo a su madre. Hijo, gracias por venir. Quiero decirte que, que siempre serás mi hijo y quiero que te conviertas en el héroe más fuerte de todos, prométeme que lo harás. Diría Nana sus últimas palabras. Sí, mamá te lo prometo, ¿pero estarás bien? Preguntaba el pequeño preocupado mientras botaba lágrimas, pero en ese momento, sonaría un sonido que indicaría que Nana, había muerto. Mamá mamá mamá, responde por favor. Decía desesperado Goku, mientras lloraba y veía que su madre tendría una sonrisa. Lo siento niño, ella ha muerto. Habló un doctor. Mamá. Gritó muy fuerte el pequeño Saiyan. Después de unos segundos, el Saiyajin estaría cabizbajo y sentado en la sala de espera. Hola, soy Naomasa Tsukauchi, y lo siento por tu mamá chico, era como una amiga para mí. Habló un agente, pero el pequeño seguía cabizbajo. Si te hace feliz, mira, él es el que mató a tu mamá. Diría el agente entregándole una foto. En eso un policía diría. Oye, no puedes darle esa información, es un niño aún. Así que, así que fuiste tú, juro, yo juro, que te encontraré y te mataré por matar a mi mamá, me vengaré, juro que lo haré. Decía Goku con un rostro muy molesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!